Se acaba el Team Mar Galamontes y Brigitte Bozzo se pelean por la stylist Que las vistió en la Casa de los Famosos Galamontes y Brigitte Bozzo discutieron frente a todos los fans del Team Mar Porque una de ellas no se da acuerdo con el trabajo de la stylist que las viste Una de las mejores cosas de la segunda temporada de la Casa de los Famosos México Fue la gran conexión que surgió Que surgió entre los integrantes del Team Mar Pero especialmente entre Gala, Karime y Brigitte Aunque seguimos viendo a estas estrellas juntas en diferentes programas Recientemente hubo un conflicto que causó un enfrentamiento entre Galamontes y Brigitte Bozzo Pues ambas actrices discutieron acerca del trabajo de una stylist que las vistió Mientras estaban dentro del reality de Televisa Brigitte Bozzo y Galamontes se conocen desde niñas Y aunque estuvieron distanciadas en este proyecto se encargaban de reviviar su amistad Y esta parecía que ahora era más fuerte que nunca Pero a solo dos semanas del final del reality ya empezaron los pleitos Y diferencias que llevaron a muchos a preguntarse si este es el final del Team Mar Y todo por bueno por culpa de esta stylist Aunque Galamontes y Brigitte demostraron tener muchas cosas en común También sabemos que ellas tienen maneras de pensar muy distintas Fue justo eso lo que las llevó a discutir por medio de las redes sociales Y teniendo a todos los admiradores del Team Mar como testigos Pues bueno todo comenzó cuando Galamontes se dio a conocer que tuvo problemas con Lau Stylis Primero dio un collar que según la actriz estaba sumamente sencillo Y parecía hecho con materiales básicos Que ella dijo como tal fantasía es Miguel Y que cualquiera podría comprar La chica incluso dijo que su sobrina Bama hubiera podido hacer algo similar De manera sencilla y sin gastar tanto Pero a pesar de ello la stylist le pidió que se lo pagara a un precio alto Luego tuvieron un altercado con unas botas Porque se les rompió el tacón La stylist quiere que Galamontes se las pague Pero la actriz está molesta porque además de soportar las malas actitudes de Lau Stylis Y que le mandó la ropa de Shane para que usara Quiere cobrarle las prendas como si fueran de diseñador A precios sumamente altos Galax ternó que está de acuerdo en pagar las prendas Pero no le parece que le den algo que ella considera de mala calidad Por un costo equivalente al alto algo de lujo Por su parte Brigitte salió en defensa de Lau Stylis Y dijo que ella es su estilita y le encanta como la viste Además la defendió diciendo que no necesita usar prendas caras Por lo que piensa que Galamontes está siendo malagradecida Y no le está otorgando el valor debido al trabajo que hace para prepararle sus outfits Lau Stylis es la estilista de Brigitte Bozzo desde hace tiempo La viste desde antes de la Casa de los Famosos Y los atuendos que elige para la actriz La han acompañado incluso en premiaciones y alfremas rojas Lau Files lista a la que supuestamente dejaron de recibirle ropa Para Brigitte en la Casa de los Famosos México Pero ella aclaró que contrario a lo que se decía Ella nunca le escribió notas a la actriz Para contarle notas del exterior Aunque al interior de la Casa de los Famosos México Todos los integrantes del Team Mar se llevaron muy bien Brigitte Bozzo y Galamontes tuvieron algunas diferencias Y ahora que el programa terminó Esto volvió a repetirse La duda aquí es que si el asunto acerca de la Stylis Y sus diferentes perspectivas Serán un verdadero obstáculo para su amistad O si podrían superarlo Así que, pues bueno, esto ya se superó Ya quedó todo como un malentendido Ya están otra vez todo bien Pero sí hubo un pleito por tema de Pues bueno, estas prendas Que estaban un poco de baja calidad Como lo comentaba Gala Y que al final Brigitte salió en defensa de esta Stylist Pero bueno, en fin Hasta aquí el video del día de hoy Recuerda que si quieres estar pendiente de más información No olvides dejarme tu poderle hacer un like Comentar, compartir y suscribirte Yo soy Carlos Cohen Nos vemos la próxima